A pesar de que ya han pasado 6 años de su partida al más allá, Jenny Rivera continúa robando suspiros y desatando las más bajas pasiones, pues siempre se caracterizó por su sensual y atrevida manera de ser, además de poseer un talento que simplemente le hacía irresistible. Asimismo, las agrupaciones en redes sociales de fans de Jenny Rivera continúan aplaudiendo el legado que la cantante dejó en vida, pues continúa alimentando una gran cantidad de sentimientos con sus apasionadas interpretaciones. En esta ocasión, uno de los clubes de fans de Jenny en Instagram compartió una fotografía que pocos han visto y que impactó por la sensual pose en la que apareció la diva de la banda. Se trata de una instantánea que dejó ver el escote de la intérprete de Inolvidable, el cual estaba abrigado por una apretada chaqueta de cuero. El ajustado atuendo de Jenny quedó coronado por la traviesa mirada que lanzó a la cámara y, por si fuera poco, derritió a todos con un coqueto ademán con la mano. La fotografía, que parecía iluminada por un celestial resplandor, llegó en tan solo algunas horas a 4049 me gusta. Además, una gran cantidad de fans de Jenny le dedicó emotivos mensajes, así como varios piropos, mi gran señora Jenny la de los ovarios de verdad, cuánto siento su partida pero besos lanzando besos al cielo en ese hermoso lugar ella sabe que sus hijos están bien risa, la más bella del mundo flor de tulipán fuego. Con información de Mundo Hispánico y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.